La primera feliz día de tu muerte fue una grata sorpresa para mí, una inesperada combinación de comedia y horror que pasó sin pena ni gloria por el cine, o al menos eso creía al principio, ya que aparentemente tuvo suficiente éxito como para ganarse una secuela. Feliz día de tu muerte 2, una vez más, logra balancear sus elementos de horror y comedia, así como emparejar su uso de trucos nuevos y algunos ya usados por su predecesora. En Feliz día de tu muerte 2, nos encontraremos una vez más con una chica o condenada a vivir el mismo día una y otra vez. Después de librarse de una extraña maldición, la estudiante universitaria Tri Gelman se ve atrapada una vez más en una confusa situación después de presenciar un extraño experimento científico. Viviendo el mismo día una y otra y otra vez, otra vez, Tri deberá encontrar la forma de romper su maldición y al mismo tiempo salvar a sus amigos de un misterioso asesino que los acecha. No me siento mal por arruinar este giro porque el mismo trailer revela esa sorpresa. Al principio la película nos engaña un poco al seguir a un personaje y haciéndonos pensar que en esta secuela tendremos a un nuevo protagonista. Sin embargo, el status quo se revierte después de un rato y seguimos a la misma protagonista de la cinta anterior, dándole un fuerte sentido de continuidad a la historia, uno que resulte un tanto rebuscado para algunos pero que en mi opinión termina siendo bastante original y divertido. La combinación entre terror y comedia sigue presente, así como su preferencia por la comedia. Sin embargo, la fórmula encuentra una manera de renovarse parcialmente al introducir elementos de ciencia ficción. A pesar de que la idea de estos géneros totalmente distintos suena como algo descabellado, el resultado final tiene sentido, al menos dentro de su propio contexto. No voy a negar que mi amor por la ciencia ficción esté anulando mi juicio al menos parcialmente, pero ese nuevo elemento evita que la producción se convierta en un simple copy-paste de la cinta anterior, dándole un tono similar a Volver al futuro, comparación que la misma película hace de sí misma en determinado momento. Y para no perder la costumbre y casi instantáneamente contradecirme a mí mismo, el humor sí resulta demasiado familiar a lo visto en la primera película. El humor negro sigue siendo gracioso, sé que suena horrible, pero el suicidio de un personaje ficticio nunca ha sido tan divertido. Pero es evidente que muchos chistes son retomados del filme anterior, esto provoca que muchas bromas se vuelvan más de lo mismo. Y aunque esto a su vez sirve para entrelazar aún más la continuidad entre ambas cintas, esto hace que muchos chistes, así como uno que otro elemento importante de la trama sean difícil de entender a menos que ya hayan visto el filme anterior. El balancear dos géneros distinto es difícil, el hacerlo con tres es casi imposible y se nota. Feliz día de tu muerte 2 deja a un lado sus elementos de horror, el más débil de los tres en mi opinión, y aunque no lo elimina por completo, sí le da mucha más prioridad a la comedia y a la ciencia ficción. Es importante tener esto en mente si deciden ver esta película en el cine, ya que aunque sí cuenta con el cliché del asesino psicópata con una máscara característica, ese elemento difícilmente es la atracción principal. La primera, Feliz día de tu muerte me gustó, y esta segunda parte lo hizo aún más. Y aunque sí recomiendo que la vean, también debo decir que lo mejor sería que vean la anterior primero para poder disfrutar plenamente de la secuela. Feliz día de tu muerte 2 3 de 5 Buena Mejor que Feliz día de tu muerte No tan buena como Hechizo del tiempo